Es curioso esto de que cuando una cuestión de tipo social se convierte en mainstream, en algo común, en algo aceptado socialmente, o que va ganando aceptación, sale un sector que lo tilda de moda y que lo ridiculiza basándose en eso. Pasa con el feminismo, pasa con el animalismo, con el veganismo, con el tema LGTB, IQ+, y todo eso. Y sale gente diciendo que está de moda ser trans, que está de moda ser gay, que el feminismo es una moda, que el veganismo es una moda. Y es gracioso, ¿no? Como en vez de dar argumentos para decir no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto, por esto, pues lo tildan de moda y parece que ya está. Bueno, ya está. No hace falta argumentos. Y es normal, es habitual que cuando un movimiento comienza lo ignoran simplemente. Cuando avanza un poco más se ríen de él, se burlan de él, lo ridiculizan. Cuando avanza un poco más se enfrentan de forma violenta contra él, como está ocurriendo ya con el tema LGTBI y con el feminismo. Y finalmente es algo que se acaba aceptando socialmente, se acaba considerando normal, ¿no? Como se está normalizando muchas reivindicaciones feministas que antes se consideraban descabelladas, pues mira, ahora el sufragio universal, el que las mujeres puedan votar, pues es algo que ya ni los más fachas y rancios cuestionan, ¿no? Pues eso en su momento recibía el rechazo que recibe ahora muchas cosas, muchas cuestiones feministas que son de uuuuuh y que dentro de unos años van a ser cosas de lo más fundamental. Que es que no va a cuestionar, pues eso, ni gente de lo más rancia. Con el tema LGTBI y Google Plus en general, pues igual que, bueno, podemos incluirlo dentro del feminismo, ¿no? Es parte del feminismo. Pero, como el tema de los animales igual, ¿no? Hace unos años las corridas de toros, pues había muchas por toda Europa y ahora en casi todos los países, menos España, Portugal y no sé si en algún sitio más, pues están consideradas una completa barbaridad, ¿no? Y en su momento, pues no. Y es eso, es gracioso. Que luego además dice, bueno, pues a ver, yo no voy a negar que hay gente que se une a movimientos por moda, o por sentirse guay y especial y por rebeldía juvenil a veces, pero eso no convierte a eso en una moda. Que alguien sea tu amigo porque eres famoso no quiere decir que todas las personas que sean tus amigas sean tus amigas porque eres famoso. Entonces, eso, que me gustaría que la gente pensase un poco sobre si algo es realmente una moda o si es simplemente algo que avanza y que está generando un cambio social, que se está aceptando cada vez más, pues porque parece que tiene cierto sentido, ¿no? Algunas reivindicaciones. Y que deja de burlarse de ello y que se plantea un poco si algunas cosas avanzan porque tienen sentido, a pesar de todas las que avanzan porque carecen de ello o porque son reacciones... reacciones reaccionarias contra avances sociales y avances en derechos.